Sinceramente mi gente Esto que está sucediendo alrededor de la comunidad hispana me preocupa mucho Porque hay la gran mayoría, mi gente, millones y millones de hispanos Que aún se encuentran en un coma financiero No invierten su dinero No tienen ni tan siquiera ese deseo de incursionar en el fascinante mundo de las inversiones Pero para eso existe este canal y es la misión de este canal Poder levantar de esos coma financieros a la mayor cantidad de hermanos hispanos Miren lo que está sucediendo Esto es tan sencillo como esto Esto es una plataforma de noticias de inversiones Que es una plataforma cotidiana Bien secular Y de esta manera es que tenemos que analizar estas noticias Antes de Bitcoin ni se hablaba Antes Bitcoin era el dinero Del mercado negro oculto De las personas Que jugaban videojuegos Ahora ya se sabe lo que es Bitcoin Por las razones que fue creado Las grandes posibilidades de que Continúe aumentando Su precio por moneda Y miren el título de esta noticia Me salgo del camino para que puedan ver completamente El título dice lo siguiente Un millón de billeteras individuales Ahora poseen un Bitcoin completo Sección violeta Las billeteras individuales que tienen al menos un Bitcoin Establecieron una cifra histórica A principios de esta semana Lo que sugiere que el sentimiento a largo plazo Por los tokens permanece intacto Incluso cuando los mercados más amplios Pesan sobre los precios de Bitcoin Sección verde Los datos de la herramienta de análisis En cadena Class Note Muestran que las billeteras de Bitcoin Con más de un token Cruzaron la marca de un millón el lunes Este es un aumento del 20% Desde febrero del año pasado Porque es importante Esta sección en la cual dice Que el aumento Fue del 20% Desde febrero pasado Mi gente Porque estamos aún En un mercado bajista Y está ocurriendo Esta alza exponencial De las billeteras Que poseen un Bitcoin Mi gente Obviamente Uno invierte en criptomonedas Cuando ya el mercado está Obviamente Bajando En ese En ese En esa En ese Train line ¿Verdad? En ese downtrend Hacia la baja Porque esa es de la manera Que se invierte en el mercado Criptográfico Para decirlo así Obviamente Estos son muy Muy buenas noticias Mi gente Y muy pocos hispanos Comprenden Lo que está sucediendo Y les voy a explicar Un poco más allá Miren mi gente Esto es básicamente Lo que a mí Más me tiene optimista Y les voy a explicar Lo que está sucediendo Pues vamos a escoger Cualquier fecha Esto fue para agosto 4 del 2013 Solamente había 205.616 billeteras Que poseían Un Bitcoin O más Ahora estamos en la actualidad Que dice lo siguiente Esta es nuestra actualidad Hasta el día Un segundo Yo soy bien perfeccionista Y quiero tomar Ahí Hasta Mayo 17 El 20 2023 Hay Un millón 341 Billeteras Que posee Un Bitcoin O más Pero Esto es lo más Peculiar Mi gente Miren esto Que está sucediendo aquí La línea Color Oro O naranja Representa Las billeteras Que cuentan Con más de un Bitcoin La línea negra Representa El precio De Bitcoin Mi gente A esto se le conoce Como una divergencia Mi gente En el cual La línea Color oro Está por encima Del precio Mi gente Va a llegar un punto Que tiene que existir Una corrección Y esa corrección Va a hacer Que va a ocurrir Un shock En el precio De Bitcoin Debido al suministro Mi gente Mientras más billeteras Continúen aumentando Dentro de la posición En el cual Poseen un Bitcoin Cada una Mi gente Que va a ocurrir Correctamente El precio Va a explotar Hacia la alza Mi gente Hay muchas personas Que están dormidas Y no entienden Lo que está sucediendo Esto es súper positivo Mi gente Porque El suministro Se está ajustando De una manera Equilibrada Mi gente Y esto lo que está sucediendo Es que ahora El suministro Sea más Descentralizado Que no Que no sea Que un pequeño grupo Controle la mayoría De las criptomonedas Mi gente Yo siempre digo Lo mismo Mi gente Usted Debe de estar Feliz Y contento Si usted es De ese pequeño grupo Voy a ponerlo aquí Un poquito más Grande Que posee Por lo menos Punto 10 De Bitcoin Esa debe ser La meta ¿Verdad? Y es bien sencillo Mi gente Solamente hay 21 millones De monedas De Bitcoin Sabemos que la última Moneda de Bitcoin Va a ser minada En el año 2140 Habemos Alrededor de 522 millones De hispanos En todo el mundo Y si hacemos Esta división Que obviamente Estoy haciendo Un ejercicio Matemático Solamente Cada uno De nosotros De los hispanos Solamente puede Poseer 0.04 De Bitcoin Si usted es De esas personas Que posee 0.10 Usted es Más que bendecido Mi gente Ese debe ser Su meta Poseer 0.10 Invertir Comprar Y no vender Mi gente Atesorarlo Porque eso es lo que va A equilibrar El precio de Bitcoin En un futuro Mi gente Esto va a suceder Y obviamente Invirtiendo en monedas Alternativas Vamos a obtener Las mayores ganancias Pero hay que asegurarse De tener dentro De su portafolio Criptográfico Como mínimo 0.10 O vamos a bajarlo Vamos a decirlo A 0.04 De acuerdo a este Ejercicio Matemático Mi gente Bitcoin en la actualidad Se encuentra en 27.063 dólares Me salgo Para que puedan ver Más Fácil Esta gráfica Que les voy a mostrar Miren esto Mi gente Miren que sencillo Esto es básicamente Lo que yo estoy Monitoreando Aquí están Mis resistencias Y mis soportes Y aquí les estoy mostrando Cuál es Mi análisis Del gráfico Del Bitcoin Siempre y cuando Bitcoin continúe Respetando Este Uptrend Esta línea De tendencia ¿Verdad? Y posiblemente Veamos que Bitcoin Todo es posible Con el precio Del Bitcoin Posiblemente Veamos que El precio Del Bitcoin Baja estos niveles Siempre y cuando El precio Del Bitcoin Continúe Respetando Esta línea De soporte Estamos muy bien Mis áreas De soporte De áreas De interés Son desde Los 24.787 Hasta los 25.338 La segunda área de soporte Es desde los 26.754 Hasta los 27.349 dólares De Bitcoin Poder romper Esta primera resistencia Que comienza Desde los 29.215 Hasta los 29.788 Mi gente Muy fácilmente Yo veo a Bitcoin Alcanzando un precio De 30.727 Hasta los 31.330 dólares De Bitcoin Vencer esta resistencia Se va a enfrentar A esta otra resistencia Que es de la de los 33.295 dólares Y 33.772 dólares Mucha gente Me pregunta ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu predicción En el próximo bull market? Aquí te tengo La contestación Miren que sencillo Esto yo se los he enseñado A todos mis miembros Del canal Y miren que sencillo es Aquí se las voy a mostrar Tengo 5 zonas De predicciones Y Si usted no está De acuerdo conmigo Usted es más que bienvenido En discutirlo En el área De los comentarios Mi primera zona Que es la zona Conservadora Es de 84.885 La zona Moderada Es la de los 103.979 La tercera Área De predicción Que es la La parabólica Que es de 124.529 dólares La super parabólica Que es la roja Que dice 139.387 Y la área De apuesta Es la de los 148.301 dólares El indicador Me lanzó Más áreas De predicciones Hacia la alza Pero me voy a mantener En estas 5 predicciones Mi gente Ya saben Si usted no está De acuerdo conmigo Usted es más que bienvenido Y obviamente Aquí les voy a presentar Todas las calculadoras Que he compartido Con los miembros Del canal A esta yo le llamo La de predicciones En el cual yo puedo Utilizando Una herramienta Que yo utilizo En la gráfica Aquí puedo Obviamente Hacer varias predicciones He compartido Esta calculadora Con los miembros Del canal La de DCA La de venta La de retiro Yo le pregunto A mucha gente Y te hago la pregunta Ahora a ti ¿Tú sabes cuánto dinero Tú necesitas Para retirarte Y a la edad Que necesitas Para poder alcanzar Esa meta Si deseas retirarte Mañana Cuánto dinero Necesitas Cuántos años Puedes vivir Obviamente O cuántos años Necesitas acumular Para poder alcanzar Esa cantidad de retiro Son muchas preguntas Que tenemos Que posiblemente Usted que me está viendo No tiene ni idea De por lo menos Contestarme Aunque sea una pregunta So esta calculadora Te ayuda a eso También he compartido Esta calculadora Que es la del factor X También he compartido La comparativa De activos Que poseen Bitcoin Cuáles pueden ser Sus posibles precios futuros Por Por Invertir En Bitcoin Esta calculadora Es hermosa También he compartido Esta calculadora De DCA Versus La manera agresiva Que son dos Estrategias Que utilizo Aquí tengo Esta próxima calculadora Que voy a compartir Que es la de proyección Que es la que estoy utilizando Para hacer los videos Shorts Que esta es muy Muy fácil de utilizar Y es una Manera veloz De poder predecir precios En cualquier tipo De criptomonedas También me han preguntado Que calculadora Puedo estar utilizando Para hacer Day trading Sin trading Ya estoy trabajando En ella Mi gente Y como pueden ver Mi gente Estoy ofreciendo Mucho valor Mi gente Por solamente Una membresía De 1.99 4.99 Y 9.99 Mi gente Mi De la manera Que yo visualizo Esto es De esta manera Cada vez que usted Hace un pago En mi membresía Yo tengo que devolverle Si usted Está en la membresía De 2 dólares Yo le quiero devolver 20 Si usted está en la membresía De 5 dólares Yo le quiero devolver 50 En valor En enseñanzas En calculadoras En opiniones En consejos Mi gente Si usted está En la membresía De 10 dólares Yo le quiero devolver 100 dólares Por ese mes En toda la experiencia Y toda la Toda la experiencia Que he obtenido Dentro de mi carrera Como inversionista Mi gente Que lo puedan ver Que vean Que lo que les estoy hablando Es algo real Mi gente Ok So Ya saben mi gente Cualquier pregunta Si usted está en desacuerdo Conmigo Petición O lo que sea Dejenlo en el área De los comentarios Mi gente Y como siempre Les pido Los quiero mucho Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Bendiciones Éxitos Y Peace Peace ¡Gracias!